Builmar Tres Palacios Mejía, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Dorado, Sector 3, hizo un llamado al gobierno local sobre la inseguridad que reina en este sector debido a la oscuridad que existe en esta parte de la ciudad. También manifestó su preocupación por la limpieza del canal, que hace mucho tiempo no se hace. Estoy aquí en el puente entre Vallejo y Dorado, sobre la problemática que estamos viendo, sobre la cuestión de las iluminarias, en donde ya le hicimos un llamado al secretario de gobierno y nos comentó que se iban a cargar con el secretario de infraestructura y el EEC para la gestión de las iluminarias por el problema de inseguridad que está habiendo en este puente en horas de la noche. Ya al ver que estamos viendo deterioro de las cuestiones de basura, donde este es un puente que es nuevo. Ya. La otra problemática es sobre la cuestión de la limpieza de este canal, ya que no se ha hecho. Y le hago un llamado a Reolia y a la alcaldía de Montería para que se encarguen de la cuestión de la limpieza de este canal, ya que no se ha hecho la limpieza. Ya. Por eso es que estamos aquí dando la cara como presidente de Junta, como ciudadanos de aquí, de esta comunidad, ya haciéndole el llamado a las autoridades a que le presten más seguridad a este puente, porque en horas de la noche, tipo 6 o 7 de la noche, está oscuro. Por su parte, Octavio Jiménez, habitante del barrio Eldorado, pidió a las autoridades ubicar señales de tránsito y reductores de velocidad en el lugar para evitar accidentes. Lo que pasa es que aquí en el puente que comunica Vallejo con Eldorado tenemos inconvenientes. Lo que pasa es que había un pare aquí en esta parte y vino un carro de la gaseosa y lo tumbó. Entonces, el inconveniente que tenemos es que los carros, las motos se vuelan en el pare. Entonces, nosotros queremos evitar de pronto una tragedia más adelante. Hay muchos niños. Y aparte de eso, también carecemos de unos resaltos que disminuyen la velocidad tanto de los que vienen del Eldorado como de los que vienen de Vallejo. Es un accidente donde un joven se estrelló contra la reja y se partió la pierna. Y entonces, nosotros necesitamos que nos colaboren con eso, nos coloquen el pare. El pare lo tiene un vecino asegurado, o sea, para instalarlo nuevamente ahí. Entonces, necesitamos eso, que nos colabore la alcaldía, no sé, los que tengan el proceso, o sea, contra eso, contra los pares, las señales de tránsito y nos colaboren con eso acá.